Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con este podcast ya. Punto 75, estamos ya terminando, estamos ya... Bueno, aún queda un poquito, pero estamos ya en... Bueno, ya los inicios de la dictadura franquista. ¿Y cómo empezó? Pues, aparte del edificio, digamos, gubernamental y político que veremos en los siguientes puntos, pues no podemos olvidar la represión franquista. Pero antes de empezar, habría que definir qué es la represión. La represión es, digamos, es una forma de perseguir políticamente a las personas que ideológicamente no son de la ideología, en este caso, predominante o única. ¿Vale? Sería, en este caso, pues todos los republicanos que tuvieron algún tipo de grado de implicación durante la guerra o durante la Segunda República. Entonces, todas estas personas fueron perseguidas y vamos a ver que hubo distintos grados de represión. Todo el mundo identifica la represión, pues gente que los pillan, los fusilan y se acaba. Esta fue una parte muy importante, pero no fue la única. Entonces, para que entendáis un poco cómo empieza la represión, pues tenemos que remontarnos a febrero del 39, una época, una fecha por lo menos curiosa, porque la guerra todavía no había terminado. Pero el bando franquista sabía que iba a ganar la guerra y redactó una ley, la Ley de Responsabilidades Políticas, en la que, bueno, se incluyen, pues todo tipo de acciones que, bueno, contrarias al nuevo régimen, ¿vale? Y la remontan, es decir, es decir, se podía condenar a gente por delitos ya desde la Revolución de Octubre del año 34. Es decir, esto desde el punto de vista jurídico y legal no tiene ningún sentido, porque tú estás yendo en contra de un Estado que en el año 34 no existía, lógicamente. En fin, no se puede viajar en el tiempo todavía. Entonces, pues bueno, digamos que la Ley de Responsabilidades Políticas fue un poco como este elemento que utilizaron para intentar o aniquilar o, bueno, asustar. Bueno, asustar igual no es la palabra, sino amedrentar a los vencidos que no habían tenido opción de escapar del país. Hablaremos más tarde del exilio, ¿no? Bueno, hay muchas formas de represión, ¿no? Como os decía antes, la más conocida, pues bueno, fueron los consejos de guerra, que bueno, fueron una farsa jurídica. Esto está documentado, se celebraban varios al día, o sea, el mismo juez era como que, el mismo día era como, ala, venga, un consejo, otro. Serían como los juicios estos rápidos que se hacen por delitos menores, pero bueno, un consejo de guerra, como entenderéis, no es un delito menor ni mucho menos, ¿no? Es un delito en el que tú hablas de traición a un país, entonces, pues, es como que muchos de estos presos políticos, muchos de ellos no habían cometido estos delitos, sino simplemente, pues, habían sido, bueno, habían sido acusados por gente, por rencillas personales, por venganza, gente que no sabía muy bien lo que hacía ahí. Entonces, pues, era gente que ya estaba en la cárcel, cárceles en condiciones infrahumanas, por cierto, todo hay que decirlo. Y bueno, y esta gente, pues eran, digamos, los jueces dictaban sentencia en pocas horas, luego volvían a la cárcel, pasaban unos meses, en algún caso se podía llevar a un año, hasta que llegaba ya la sentencia definitiva en la que tenían que fusilarlos, ¿no? Un poco como lo que está aquí en esta viñeta que os comentaba en el podcast anterior y que la he mantenido, la del abismo del olvido, un gran cómic de Paco Roca. Paco Roca es un genio, ¿vale? También os recomiendo Los surcos del azar, que es una novela gráfica, yo creo que de las mejores que he leído. Habla un poco sobre los republicanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial para liberar a Francia. Entonces, pues bueno, digamos que muchas de estas condenas a muerte, sí que es verdad, ¿no? Que, bueno, fueron cambiadas un poco por cadenas perpetuas, por penas de cárcel de 30 años. Entonces, pues hay que tener en cuenta que muchas veces tú podías estar en la cárcel, te podías librar de la pena de muerte, pero estar en una cárcel ya era como que comprabas muchas papeletas para morir. El caso de Emil Hernández es uno de los casos más representativos de esto, porque Emil Hernández murió en la cárcel. Él se cansó de escribir cartas a su familia, a su mujer, pidiendo eso, pues que, por ejemplo, que le trajesen cosas tan simples como vendas, como gasas, ¿no? Porque las heridas que tenía, pues estaban engrenando y todo. Entonces, pues para que veáis un poco que la represión empieza aquí, empieza un poquito antes de que acabe la guerra, pero tienen ahí como un aparato así como visto, ¿no? Pero había más tipos de represión, ¿vale? O sea, solamente, no nos podemos centrar solamente en la represión como más conocida, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mujeres republicanas. Hubo cárceles de mujeres. El franquismo se dio cuenta que muchas mujeres habían estado implicadas. Otras no. Otras, en realidad, las pillaron, pues, por haber sido maestras, por haber sido esposa de un republicano, por ejemplo. Y, bueno, hubo muchas mujeres republicanas que, cuando las detuvieron, estaban embarazadas y luego les robaron sus hijos. Las dejaron tener los hijos, pero luego se los robaron y se los dieron, pues, a las familias adictas al régimen, pues, que querían tener un hijo y estas cosas, ¿no? También, fijaos, para un poco entender el cinismo del régimen franquista, puso en marcha un sistema de redención de penas, que era que tú, por un día, era como que tú podías trabajar para el Estado, ¿no? Y por cada día que trabajabas te quitaban un día de condena, ¿no? Entonces, pues, digamos que mucha gente se apuntó a esto, otra gente los obligaron y, bueno, se construyeron grandes obras de ingeniería civil, obras públicas, se hicieron, pues, incluso miles de presos participaron de manera forzada para la construcción del Valle de los Caídos, por ejemplo. Empieza a construirse en el año 40 y no se terminará hasta el año 59 o por ahí. Y, bueno, digamos que esto sería un poco lo que pasaba en las cárceles, pero también hubo represión de gente que no pisó la cárcel, pero es gente, por ejemplo, muchos profesores de universidad, maestros, ¿no? Es como que fueron depurados, muchos funcionarios del Estado, es como que, bueno, les quitaron su condición, les prohibieron volver a dar clase y hubo gente, pues, que tuvo que buscarse la vida simplemente, pues, por haber manifestado simpatías por la República, por haber tenido un mayor o menor grado de implicación dentro del régimen republicano. Pero podéis entender que hubo muchas familias cuyas vidas, pues, fueron, básicamente, como borradas, ¿no? Un poco de... Tú estudias una carrera, ¿no? Y no te puedes dedicar a eso, por ejemplo. Y, por último, si lo veis aquí por el canal de YouTube, en la derecha, pues, es la típica imagen que sale un poco de los refugiados, en este caso españoles, que llegaron a Francia. Bueno, muchos republicanos sí que consiguieron cruzar la frontera. Francia también cerró la frontera. Hubo como una crisis de refugiados brutal, o como las que tenemos ahora mismo en el siglo XXI. Pero, bueno, hubo muchos que lograron escapar, muchos lograron asentarse e iniciar nueva vida, pues, en países como Francia, Argentina, México, incluso Estados Unidos. Hubo gente, pues, muchos profesores, por ejemplo, los contrataron a universidades extranjeras y se sirvieron un poco de eso, de la valía que había en algunos españoles y en algunas españolas. México, como que merece una vez una parte, porque México, bueno, acogió el gobierno republicano en el exilio y no mantuvo relaciones diplomáticas con el régimen franquista, con la España franquista. Y, bueno, hay que decir que muchos exiliados tardaron mucho tiempo en volver. A partir de los años 60, pues, muchos ya volvieron, porque, bueno, ya se había olvidado un poco el tema de la guerra. Pero, bueno, es como que seguían teniendo el exilio interior, que se llama, ¿no? Es como que tú puedes volver a España, pero no puedes ser el que eras, ¿no? Durante la república, por ejemplo. Y, bueno, y también, simplemente una mención, pues, eso, que muchos exiliados continuaron la guerra, por su cuenta. Era como una guerra continua. En este caso, pues, se fueron a luchar contra los nazis, ¿no? Muchos incluso estuvieron en campos de concentración, como en Mauthausen, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, simplemente, pues, para que veáis todas las aristas, todos los lados que tiene la represión franquista, ¿vale? Pues, también, no se puede entender el sistema franquista. El franquismo, pues, quería hacer como una sociedad uniforme, una sociedad que borrase cualquier huella del republicanismo, de todos los valores de la segunda república. Y una forma de hacerlo era, pues, incluso eliminar físicamente a sus representantes. Bueno, pues, yo creo que ya está. Y, nada, luego ya continuaremos un poquito con, ya desde el punto de vista político, cómo era este primer franquismo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Que vaya bien.